Señorita, ya que tendrá veintitantos años. Más o menos está como unos veintidós, por ahí, sí, veintitrés. Parecen hermanas mías, véanlas. Mar de Regil. Eso dijo Mar. Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, dijo ya estar acostumbrada a las críticas que reciben ambas en redes sociales, aunque no dejó de reconocer que le duele que la gente ofenda a su famosa mamá. Obviamente el hate nos duele, que nos laste. Yo veo que le tiran y me arde la sangre decir a mi mamá no, y ella también. Pero pues es algo normal. Justamente, ahora que tu mami subió un video de una rutina donde está haciendo un poco de glúteo, pues los haters comentaban que se veía muy vulgar, muy naca. Pues qué te digo. Es gente, o sea, no me gustaría ver a la gente que critica a mi mamá en ese tipo de cosas, pero pues que no se puede hacer nada. Sí, claro que me duele. A ver, yo le hablo a mi mamá con un amor y con un respeto que cuando veo que alguien no lo hace, obviamente me lastima. Es como... Pero sé que es algo normal y la gente habla mal de ella, pero pues la gente que habla mal de ella hace que la conozcan más. Entonces, pues la gente no se da cuenta de eso, pero que la gente hable para bien o para mal. No reacciono, o sea, no sé qué decir. Creo que ya... Sí he visto comentarios, pero no tengo nada que decir. Yo he tenido novios toda mi vida. Si subo un video con una canción y lo asumen, ya es 2024, no tengo que dar explicaciones de nada. Claro, lo demás, amor es amor. Vivimos en una época... Sí, yo no juzgo. Yo tengo amigos gays y, o sea, no es como que sea algo extraño para mí. No me importa. Yo pinto porque me relaja y porque me quita la ansiedad y hasta ahí. No, o sea, obviamente sí estuvo raro porque se empezaron a inventar unos precios que, bueno, es en mi vida, pero pues es gente que no tengo opiniones al respecto. O sea... ¿Qué les dices? Nada, que sean felices, como yo lo soy. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Oye, Max, me están aquí poniendo... Tiene 19 más años, entonces toda esa chiquita... Y acordemos que ella también, bueno, se distanció de la prensa porque empezó a pintar, está haciendo cosas plásticas y de repente ya veías el cuadro y costaba como si lo hubieras comprado ahí en la galería del MED de Nueva York. No, deja tú el de Gany, Nueva York. Costaban una fortuna, entonces la gente como que sacaba de donde decía oye, pero pues realmente vas empezando, tampoco es como técnicamente... Pero como el de ahí, ¿qué pobre es lo que cobra Van Gogh? ¿Pero cuánto costaba? Como 50 mil. ¿Un cuadro? Sí. ¿Y cuál era la garantía? Es que te digo, los materiales para hacer un cuadro son caros. No, sí, pero ¿cuál es la garantía? Simplemente el lienzo. Más las pinturas, ¿cuestan una lana? ¿No te crees que son baratas? Pero ¿a poco nomás 50 mil por ser la hija? Sí, de Bárbara de Regín. Y ya con eso, ya. ¿Pero qué tal pinta, bonito? Pues digamos que todavía está como en pintura 3. Le faltan como pintura en otros 7 niveles. Digo, no es este Tamayo, Max, no es este Rufino Tamayo ni Diego Rivera, pero sí por eso la criticaron. Y entonces como que ella también estaba muy ríspida con la prensa. Digo, a su mamá la critican por cosas bizarras. Sí, por todo. Por todo. Pero a Mar sí la criticaron porque ponía a la venta esos cuadros y la gente decía, bueno, está padre, pero sí es una fortuna. Oye, y me encanta la sensibilidad de Bere, nuestra Bere hermosa, que le pregunta, oye, ¿y qué opinas de que a tu mamá le dice Naka? Naka. Yo, ay, Bere, déjame un cafecito. Ella se volvió a ver el pluma. Sí, ella es bélica. Sí. Ya está, muy bélica. Muy bélica. Acuérdate que es la líder del cartel de periodistas digitales. Y por eso le dice. Ella encabeza el cartel. Sí, en Bere Pluma. En Bere Pluma. En Bere Pluma, ya se quedó. Oye.